Previamente en Pixifuzz Y en diaria lo van a traer para todos en la próxima actualización que será pronto, capaz una o dos semanas Una o dos semanas Literalmente la actualización salió un día, un día después de subir el video Me están haciendo quedar mal Vector Juni En fin, vamos con el video Ok, eso de calcular fechas de actualizaciones no es lo mío Y por mucho tiempo pensé que ganar eventos buenos tampoco era lo mío hasta que... Evento salvaje apareció Sí, hace una semana atrás, ya lo sé Y qué mala costumbre mía de darme por perdida antes de jugar Pero el premio era el Defender GTR Dije, había que intentarlo Así que lo primero que hago en mi día libre es intentar jugar unas carreritas en el evento Y... No lo puedo creer, pero gané Bueno, no me lo esperaba, pero gracias Entonces dije, ok, ya sé de qué voy a hablar en el nuevo video Así que vamos a probar nuestro nuevo auto Y a traerles el vistazo, las primeras impresiones y algunas curiosidades del Defender GTR Y descuiden, no vamos a dar muchas vueltas para decir que está bueno Porque se nota que es una joya, ok Lo primero que hicimos fue ponerlo presentable para la ocasión Haciendo unos pequeños ajustes técnicos Y tratar de que no pierdas a onda policial Porque ya de por sí te lo presentan como El motor sobrealimentado de justicia Y quién soy yo para contradecir eso, ¿verdad? Por eso se queda así como está No le vamos a quitar la chamba al poli Pero ahora sí que está más fachero, ¿va? Hasta donde se puede tunear sin cambiar mucho el diseño original Y ni hablar de lo que quedaría con la piel dorada para variar Porque tiene una pinta, un aspecto... ¡Wow! ¡Fenomenal! Y aparte las misiones son muy fáciles, chicos Miren que con el evento para ganárselo Completé todo esto Ahora, vemos las estadísticas de nuestro defender Y decimos Un muscle car como este Tiene que ser fuerte, rápido Y ruidoso como el demonio Y a priori decimos que la rapidez no está nada mal Así como su aceleración Pero si hablamos de fuerza No es resistente Y ni hablar de ruidoso Literalmente parece un auto eléctrico Por como suena Y oh por Dios A la larga cansa un poco escuchar ese motorcito Pero ¿saben qué? Por sonar diferente a los demás autos Merece un punto a favor Sí No me importa que se supone que deba sonar poderoso E inspirar respeto como autoridad civil Porque por lo menos es algo nuevo Un poco aturdidor Pero el ruido del motor es nuevo Y no, no estoy en contra de los autos eléctricos Pero hasta alguien como yo se da cuenta Que este auto no es eléctrico Porque tuvo de escape Cosa que los autos eléctricos no tienen Así que el ruidito del motor no nos engaña Eres tan contaminante como todos los demás Menos el Quilagua que ese sí es eléctrico Ok Y habiéndonos sacado esta duda Que nadie necesitaba saber realmente Pasemos a lo importante A lo que nos trajo aquí Este auto cuenta con una aceleración y velocidad idénticas al Street Winner Pero idénticas Sacando el manejo y la resistencia que sí son diferentes Pero en teoría es bastante similar al manejar al Street Winner y al Defender Son como primos Es más Diría que por su manejo superior es bastante fácil dominar al Defender En serio Pero podría suponer un reto donde haya muchos obstáculos Aunque no todas las pistas son tan complicadas Digo En no todas las pistas se cruzan 900 autos a la vez Así que no contamos con la resistencia Pero eso no sería tan significativo al final Y si yo encontré fácil dominar al Defender Tengan por seguro que la mayoría va a poder hacerlo igual Ahora Calculo que la mayoría se preguntará Si este auto es el típico que va a salir primero en cada evento Como pasa con el Rerod o el Screaming Jack O sea el típico auto que usa un Tryhard Y la verdad es que todavía no se puede saber de todo Porque no es como que haya habido muchos eventos desde que salió el auto Pero sí podemos deducir que este auto no terminará superando al Screaming Jack O a Rerod en eventos muy puntuales Y eso solo hace pensar que este auto será bueno Pero para otro tipo de carreras más casuales Será tan frecuente ver a un Defender GTR Como solemos ver al Street Winner O sea ni tanto Pero no por eso este auto es necesariamente algo malo No le estoy tirando hate para nada De hecho todo lo contrario Pero sí estaba esperando que este auto se equipara un poco A los que casi nadie tiene Y digo esto para balancear un poco las cosas Para que haya cierta chance de superar a esos autos que nadie tiene Sin tener que esperar a que algún día ganes un Hot Wheels o un Screaming Jack Bueno igual esta es mi opinión y ustedes pueden estar de acuerdo o no Por eso nos vamos a estar leyendo en los comentarios Y cuéntenme que les parece a ustedes el Defender GTR Y si se lo ganaron genial me alegro por ustedes Y si no se lo ganaron todavía está para comprar O esperar otra oportunidad en que ellos nos ofrezcan ganar el auto Por si guardaban una esperanza de conseguirlo gratis Así como yo hago de tacaña nomás Y si esa oportunidad será pronto o no No lo sé Pero si autos como el Screaming Jack O y Candy Coupé le ofrecieron dos veces el año pasado Podría haber una chance de ganar a Defender en otro evento este año Pero como les digo es solo una posibilidad No me lo tomé muy en serio Porque puede que me esté equivocando terriblemente Y no quiero que me funen por eso Pero si así llegas a bajar O sea que hay otro evento para ganar el Defender No que me funen Yo les daría un par de recomendaciones Primero Actualicen sus potenciadores Porque si resulta ser un evento como el anterior Donde tocaba puros potenciadores de velocidad Al menos procura tenerlos al máximo Y si no hago evolucionados mínimamente Olvídate de repente de mejorar los que no sirven para nada Hasta haber conseguido un buen nivel de estos Que me da flojera nombrarlos Pero los dejo aquí Esto es para tener una chance de ocupar los primeros lugares Y en especial si te emparejan con puro Trayhard Porque si resulta ser como el evento de Defender Sin potenciadores buenos Olvídate Y consejo número 2 No se pongan a gastar todos los intentos a las 6 de la mañana Sonará tonto Pero no es además recordarles que todavía quedaría como 20 horas para que te superen Y si te superan no vas a poder hacer nada Y ya valió completamente No se A veces es mejor hacer un zondeo temprano Si quieren armar una estrategia O esperar a que alguien suba a Youtube una manera de ganar el evento Yo no lo hago por una razón muy chistosa Ejem Si Eso Por si se preguntaban por qué no subo como ganar eventos Ok En fin Y además por mi rutina que no me deja subir videos tan seguidos Ya saben cosas aburridas de la vida Y por eso y por mis dos manos izquierdas No estaré subiendo este tipo de contenido Al menos por ahora Ustedes saben que este canal es más de consejos en general Que de eventos muy específicos Y por si acaso no pierdan el control Tardo o temprano va a volver la chance de ganar el defender Si es que de plano ya lo perdieron completamente esta temporada No se pierden la octava maravilla del mundo Ni nada de eso Tal como estuvimos hablando en todo el video En realidad es algo bastante prescindible Está bien tenerlo Está wow Pero tampoco tampoco Ok Y con esto dicho terminamos nuestra review de oficina del defender GTR Espero que lo hayan disfrutado Y si es así no olviden darle pulgar arriba A este video Y suscribirse para recibir nuevas noticias de este canal Que se acercan videos muy buenos Muy dinámicos Así que estén atentos a lo que viene No se lo pueden perder Por ahora me despido Y les mando un abrazo por quedarse hasta el final Les mando un saludo a Y un saludo a todos los que no han podido saludar Y bienvenidos a los nuevos suscriptores Besos y abrazos Chau chau Chau